Música Pese a la constante queja de la comunidad vallenata por los servicios que ofrece la empresa Eléctrica Aribe, las situaciones no mejoran. Las últimas semanas se han presentado fluctuaciones en el fluido y ponen en riesgo el funcionamiento de los aparatos de energía. Claro, se dañan todas las carnes frías, las carnes de res, el pollo, eso se descongela, se daña. Eso nos afecta, por lo menos hoy amaneció la nevera toda sucia, el pollo descongelado, la carne en mal estado. El caso más reciente ocurrió la noche de este martes en la Comuna 4 de Valledupar, compuesta por los barrios Villa Miriam, María Camila Sur, Villa Dariana, Francisco de Paula, entre otros. En medio de la lluvia, el fluido fue suspendido y luego de cinco horas, restablecido. Los comerciantes debieron cerrar temprano sus negocios, mientras que la comunidad debió improvisar con abanicos de mano para soportar el calor. La comunidad sostiene que las fallas del fluido eléctrico generan daños en sus electrodomésticos y a pesar de que instauran las quejas ante la empresa prestadora del servicio, nunca le dan solución. La luz se está bajando diariamente, sube y baja, sube y baja y se están quemando muchos artefactos eléctricos. A mí se me quemó un televisor y nadie responde. A través de la Oficina de Comunicaciones, Electric Caribe dijo que las fallas que se presentan son responsabilidad de Tanacelca y por lo tanto la comunidad debe esperar a que se ejecuten unos trabajos de mantenimiento.